determina que la pueden cumplir en su domicilio. El tema es que este hombre, que ahora nos va a contar Mauro, que estaba cumpliendo una prisión domiciliaria, aparentemente asociado con otros delincuentes, les entrega a estos delincuentes la llave del edificio donde este hombre vive y hace su prisión domiciliaria para que estos delincuentes ingresen y a la vez puedan robar en una casa vecina. Contame la historia, Mauro, por favor. Exactamente, Germán. Vamos a ubicarnos geográficamente, esto pasa en el partido de Lanús. Pongo las manos para graficar la historia. En un lugar, Veracruz al 800, una casa con una familia, un matrimonio, dos hijos. A la vuelta, Noya al 1200, segundo piso, un detenido con prisión domiciliaria por narcomenudeo. El día 15 de junio a esta familia le entran a robar. ¿Cómo hacen para entrarle a robar a esta familia, matrimonio y dos hijos? Bueno, la clave está, ahí vemos la imagen de la casa asaltada. Vos te preguntarás cómo entraron y cómo se colaron los delincuentes. A la izquierda de la pantalla, la casa asaltada. A la derecha, la casa donde cumple prisión domiciliaria al sospechoso. A ver, vos te preguntarás cómo hicieron y de qué se trata esta estrategia que investiga un fiscal que se llama Jorge Grieco. Vamos a ver un video que es clave para entender la historia, Germán, y arrancamos por contar quiénes son los protagonistas. De este modo, dos delincuentes entraban, llave en mano, ves que no violentan nada, barbijo colocado, como si fueran vecinos al edificio que te conté, tres en total, perdón, al edificio que te conté, que habita en el segundo piso, con prisión domiciliaria, Jorge Rocha. Estos tres, nadie los conoce en el edificio, entran, llave en mano, ¿y para qué aprovechan esta entrada a este edificio? No para robar adentro de este edificio. Se van a manejar con total conocimiento del lugar, van a atravesar todo el edificio, van a salir a un patio, y van a usar este edificio como trampolín para saltar a la casa de al lado, que es el objetivo que querían robar. Ahí ves cómo, después del robo, los delincuentes vuelven a escapar por este edificio, donde en el segundo piso vive el delincuente que tiene prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria que se la dieron Germán en marzo, en el contexto del COVID, para descomprimir las comisarías en una causa por narcomenudeo. Bien, se van los delincuentes después de robarle a esta familia. Un detalle, Germán, Milba, compañeros. Mientras asaltaban a la familia estos delincuentes, uno de los hijos de la familia estaba jugando en una consola de juegos con seis amigos. Los amigos vieron el robo que estaba sufriendo la familia y avisaron a la policía, pero los delincuentes se escapan igual. La investigación del fiscal arranca y empieza a averiguar cómo habían hecho los delincuentes para entrar a la casa de al lado. Ven el primer video, dicen, che, entraron por el edificio de al lado y se colaron por el fondo y saltaron a la casa de al lado. ¿Cómo obtuvieron las llaves de este edificio para entrar y para robar en la casa de al lado? Y ahí surge el nombre de Jorge Rocha, que estaba con prisión domiciliaria. La sospecha que tiene el fiscal es que esta Rocha le facilitó, ahí lo vamos a ver en imagen, le facilitó las llaves del edificio donde él cumple prisión domiciliaria a este trío delictivo para que desde ese edificio entren impunemente, salten a robar a la casa de al lado y escapen. Vos dirás, bueno, con todo esto, ¿quedó preso, como lo vemos en imagen, Jorge Rocha, acusado de ser partícipe de este robo? Bueno, el fiscal entendía que tenía que estar en cana, que había elementos para vincularlo, ahí vemos lo que le encontraron, cámara de fotos, teléfono, todo esto está bajo análisis. Te explico por qué, Germán, porque creen que este Jorge Rocha hizo inteligencia hasta tomando fotografías de la casa de los vecinos para organizar el asalto que consumaron los tres delincuentes que escaparon. Pero el juez del caso, que se llama Gustavo Arabito, sí, Germán. No, a ver, porque obviamente uno empieza a atar cabos y dice, ¿cómo entraron? Posiblemente este hombre les dio la llave, pero ¿hay maneras de acreditar que este hombre les entregó las llaves a los otros delincuentes? Y por otro lado, a este hombre que está cumpliendo condena, prisión domiciliaria, ¿se le encontró en su domicilio artículos robados de la casa de al lado? Porque eso explicaría la relación. Bueno, ahí está la diferencia de pareceres. El fiscal dice, tengo indicios, le dice al juez, mantenémelo preso un día, dejame que abra el teléfono celular del sospechoso, del supuesto entregador que tiene prisión domiciliaria, para ver si se contactó con los chorros que entraban a robar. Entonces, ahí sí le puedo probar con certeza que es el entregador el facilitador. El juez dijo, no me dan los tiempos, lo tengo que soltar. Pero esto tiene una paradoja más. El sospechoso sigue viviendo donde estamos en vivo, en la calle, no ya al 1200, en el segundo piso, porque el juez dijo, no tengo pruebas para pensar que él fue el entregador de todo este robo. Pero la familia asaltada del pánico que tiene se mudó. O sea, en definitiva, ganaron los chorros. Sea con la participación del vecino entregador o sin la participación del vecino entregador, la familia que fue afanada se mudó del miedo. Atentos que durante el noticiero tal vez tengamos novedades de esta causa, porque el teléfono que le secuestraron al vecino sospechado de ser el entregador que está con prisión domiciliaria, sin tovillera, son prisiones domiciliarias que son solo bajo juramento de palabra. Otra que tiene a favor el tipo para poder moverse. No. Y Fernando Menéndez está en el lugar. En el noticiero tal vez tengamos novedades. Dale. Sí, decía, Fernando está en el lugar porque lo que nos cuenta, más allá del hecho en sí, fíjense la consecuencia final. Una familia, una familia de gente honesta, trabajadora, se tiene que ir por temor. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, esto es Veracruz, al 800, barrio de Lanús. Estamos directamente frente a la casa asaltada, una casa que ya está vacía, como decía Mauro. La familia, un matrimonio con dos chicos menores, se fueron a vivir a un barrio de la capital federal. Hicieron todo lo posible para preservarse, ¿no? Con portones y una puerta central de ingreso de seguridad, alambrado perimetral de púas, paredes altas, un muro que la hace casi impenetral. Sin embargo, evidentemente, tenía un flanco débil por detrás y eso evidentemente fue lo que aprovecharon los delincuentes, al menos dos, según la investigación, a punta de pistola, ingresaron, no fueron violentos, no los maniataron, pero iban directamente a pedir lo que buscaban, electrónica, básicamente, teléfonos celulares, computadora, y eso es lo que en principio, según la investigación y de la información que surge del municipio de Lanús, encontraron en el departamento de Rocha, de 24 años, con antecedentes, con arresto domiciliario, en el segundo piso del edificio, que está exactamente, doblando la esquina, 50 metros, ¿no? Es el que tenemos también en pantalla. Es un edificio, te digo, importante, nuevo, construido hace apenas un par de años acá en el barrio, un terreno que tiene 56 metros de fondo y que por eso tranquilamente puede llegar por la parte de atrás lindante e ingresar a esta vivienda. Y un dato importante, ¿no? Si ustedes vieron detenidamente el video de la Cámara de Seguridad del palier de entrada del edificio, los tres sujetos que entran con la llave computarizada de rocha, lo hacen y no van, no se dirigen al ascensor, sino que por donde se observa que salen es directamente la salida al garage y de allí directamente al fondo escalan la pared perimetral y por ahí ingresan directamente a la casa, ¿no? Y es por donde sorprenden a los moradores. Fernando, vos recién hablabas y está bueno mostrarlo ahí porque no es un edificio que está pegado a la casa, es un edificio que está un poco alejado. Y para llegar a la casa lo hicieron por atrás y en el medio robaron a otra, alguna otra vivienda en el camino a aquella y por qué fueron directo a esa vivienda. ¿Tenían algún dato? Digamos, porque no es la primera vivienda que hay detrás de ese edificio, ¿se entiende lo que digo? Claro. Evidentemente había habido un trabajo de inteligencia previa, la casa te digo del lugar es una de las más llamativas, tiene incluso un sistema de alarma y de eso dan cuenta los carteles dos al frente. Evidentemente había algún interés particular en ella y lo notable es que, como te decía, tardan, si vos ves el video, el de entrada y salida, 25 minutos, son exactamente los mismos tres y lo hacen mucho más rápido cuando se van a modo de huida o de escapada que cuando ingresan con alguna dificultad, evidentemente no conocían muy bien, se trata de una llave computarizada, como te decía, y es a partir de ese dato en que llegan a Rocha, porque cuando ven los videos dan cuenta de ese movimiento y observan, digamos, en el registro de ingreso que esa llave pertenecía a ese propietario, es así como llegan a él. Fer, escuchá, analizando las imágenes, Fernando, y viendo en detalle cómo entran los tres delincuentes, reiteramos que los tres que entraban a robar conectan la casa asaltada con el edificio por donde entran los delincuentes, obviamente que desde el llano no lo podemos ver, pero la imagen desde la altura nos permitiría ver cómo se conectan al final, por más que son 50 metros de distancia, la conexión existe, por eso lo que cree el fiscal Jorge Grieco, que el juez le dice traenme más pruebas, que es el juez Gustavo Aravito, le dice, está bien lo que sospechás, pero como preguntaba Germán, ¿tenés probado que la llave se la dio esta rocha para que estos hagan una copia? Bueno, en eso está la investigación, está claro que le eligieron la casa, porque hubo inteligencia previa de decir, vamos a entrar a robar ahí y calcular que se pueden conectar las dos propiedades, si no, no tiene sentido la logística que aplicaron, ¿entendés? Totalmente. Claro, está probado que la llave que utilizan los tres delincuentes al ingresar y a la salida pertenece a Rocha porque cada llave de cada propietario computarizada tiene, digamos, un registro electrónico y es a partir de esa detección, de ese registro que queda asentado en el sistema que se puede acreditar que efectivamente esa llave utilizada pertenece a este joven de 24 años. Hay que decir que los tres, estos tres delincuentes sospechosos no están identificados todavía, no están detenidos y es Rocha el que permanece con arresto domiciliario en el lugar. Como decía Mauro, este sospechoso permaneció en el barrio y los que tuvieron que abandonar el lugar ha sido toda esta familia que resultó doblemente víctima. Fer, perdóname, una consulta más. Alrededor de la casa vemos que son como construcciones no de casas de familias, da más la sensación de que es una fábrica o algún tipo de oficina. Vos no podrás decir esto por un lado y por el otro obviamente el terror de esa familia para directamente dejar la casa e irse, ¿no? Totalmente, sí, a la izquierda sí tenés, digamos, no sabría decirte exactamente qué tipo de actividad pero pareciera ser alguna fábrica, un depósito con paredes altas, casi prácticamente el doble de la casa y a la derecha ya tenés una vivienda particular pero lo que está claramente determinado es que ingresaron por la parte posterior y los sorprendieron a este matrimonio y a los dos chicos uno de ellos como decía Mauro estaba jugando al Fortnite en línea y les avisa a sus amiguitos, ¿no? Y el papá de uno de ellos es el que llama directamente al secretario de seguridad Diego Kravitz que inmediatamente manda patrulleros al lugar pero sin embargo no los lograron detener infragantes habían logrado fugarse. Bien, gracias Fernando, te mando un abrazo. vamos a dejar la luz y nos vamos a meter en Quilmes porque allí también hay un hecho que queremos marcar. Bueno, son muchos hechos de delincuencia pero en este caso tiene que ver con dos mujeres. ¡Gracias!